Ahora otra, ahora pinta esta mi amor, esta pinta Ya, a ver, coge más pintura, pinta esta de acá, eso que bonito Sostén con la otra mano, a ver, toma pintura Muy bien, me gusta mucho Ya, 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 cuidado sin manchar Ahora toman, coge pintura, píntale este ya, este píntale, ya para que quede Coge pintura, coge pintura verde, encima de eso, 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 ya, ya, ya está Lito Y el sol El sol El sol El sol El sol El sol